yo quiero presentar los resultados de la encuesta de ayer que fue bastante significativa excelente porque preguntamos en la encuesta que hice ayer lo que piensa la gente sobre la declaración del ex procurador de que no quieren que él diga algunas verdades votar 5.023 personas en la cual el 7% dice que él tiene algo que decir el 10 cree que nada que diga afecta a nadie y el 84% cree que es lo que quiere hacer un multo como 5.000 votos 5.000 puntos de 84 piense que él quiere hacer un bulto por ahí anda la percepción que tiene la gente de Jean Alain eso es muy parecido a la realidad Altagracia pues eso es lo que dice eso es lo que dice la encuesta Giovanni mira yo creo que la gente confunde la voluntad popular con la ley y la prerrogativa del juez o de la jueza explícale a la gente eso de que no es una fiesta lo del y que el tribunal tiene alguna potestad sobre el tema de la medida de coerción la palabra final la tiene el juez el código le dé algunas atribuciones al ministerio público pero eso son atribuciones para poder oponerse por eso los franceses tienen un dicho que es que la ley es lo que lo que sale de la boca del juez es decir finalmente como el juez interpreta la norma entonces él se puede convertir en un legislador positivo o negativo es decir interpretarlo para permitir el acceso y o interpretarlo para restringir ese de esa prerrogativa porque no realmente no es un derecho miren ahí aparte de eso también hay que decir no podemos dejar pasar que ya tenemos un juez para el caso faña angelico que es el magistrado daniel lolasco se me pasó a decirlo ahorita magistrado daniel lolasco verdad que va a ser el juez que va a estar conociendo la instrucción especial para el caso de faña por agresión sexual a una hay que recordar a la gente que este caso de agresión sexual se trata de una ex empleada de leonardo faña que fungía como el director del iade hasta hace unos pocos meses donde está empleada que era del área de contabilidad ella explicó que se tuvo que ir de este de esta institución porque el director el director que es que en ese momento era leonardo faña la acosaba entonces ella explicó como como él la invitaba reiteradas veces ella no accedía finalmente un día accedió y él la llevó a un creo que fue a un lugar un restaurante de la parte sur de aquí de de la república se fueron pero en el 12 dijo que no y después de 10 para típico para allá una cuestión por ahí poivonado la carretera se ablandaba la cosa no se pudo de allá para acá se complicó el asunto la gente se enteró faña fue suspendido ella salió del país retiró la acusación pero es de acción pública y el ministerio público mantiene la acusación y eso lo va a estar conociendo nuestro profesor daniel lolasco que es el magistrado de instrucción especial que va a estar conociendo ese caso de ese caso cuál es el tema de hoy para participar con nuestros oyentes yo no de hoy es porque es un juez de instrucción especial porque faña era un funcionario estaba designado por eso tiene un privilegio de jurisdicción digámoslo así y entonces en tal sentido él tiene un juez de instrucción especial que va a estar conociendo su caso sabes que hay que decirle a la gente que todavía el faña está lo que se va a suspenderlo hay que hay que pero yo entiendo que tiene una pregunta yo a nivel primo carlos libera pregunta que cómo es que el por petición del de los imputados en la operación medusa lo abogado y alán no quiere que se ve se 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 publique sin embargo ellos tienen una intensa campaña en las redes sociales que si el juez no pero no solamente tiene intensa campaña ellos mandan comunicaciones a a los medios tradicionales ellos han hecho pasar videos de ellos por los medios tradicionales ayer yo puse que si ya no hay será la boca le salían subtítulos realmente es así porque cuando él mire si se la haga si se la quita en el celular es una carta escrita si no lo deja salir una entrevista exclusiva o sea él simplemente busca la manera de expresar su punto de vista lo que pasa es que él entiende que la comunicación también es de una vía como él en algún momento la tuvo pero yo creo que yo no sé pero lo que creo en estos casos es que ellos siguen pensando que tienen ese privilegio que tenían antes de poder sugestionar quizás o poder mostrar justamente lo que ellos querían sin ser apelados ellos se acostumbraron a una subrealidad que ellos mismos crearon que ellos entienden que deben de seguirla entonces por eso lo que pasa es que esto es una puesta en escena donde lo más delicado y lo más triste es que entre otras cosas a nuestro modo de ver este este proceso no se está ventilando porque hay personas incluidas de este gobierno que no le conviene que el proceso sea público por eso esta mañana yo hacía la alegoría verdad decía bueno yo no puedo empezar a hablar de traba de gallo de espuela y no mencionar al gallero va a salir va a salir y lo más transparente hubiese sido que dejaran que el flujo del proceso se diera como los otros este es el primero del festival que se para y se para porque hay alguien de gobierno que va a tener que dar explicación sobre eso y que no la ha dado ese el problema a nuestro modo de ver pero hoy es viernes dale tú ángel no de verdad que yo pienso que que es así que yo todavía están adaptado a eso tú no ves lo que yo yo todavía tengo aquí en mi memoria lo que contestó aquí el pasado creo que fue el lunes el señor curi que él decía yo bloqueo a la gente por yo tener sospecha de que tiene un un pensamiento distinto al mío y bueno pero si la democracia implica que que la vocación de julio curi sea autoritaria la democracia y uno tiene sí sí es de la democracia pero lo que pasa que ellos llevan eso también a temas como esto yo quiero que tener un equipo de redes sociales abogados community manager pero no quiero que la prensa esté en el en el en el en el en el en el que ella se preparó para todo esto con tiempo miren este documento que yo se lo voy a poner a compartir a ustedes por cierto que escribe como un niño no lo ejercitaron en caligrafía guapa 6 de junio si declaración pública frente a una empresa cuando fue lo del aeropuerto eso fue ay, Altagracia ¿sabes que sale con Gumbina? no, 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 espérate 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 si ustedes quieren le preguntamos ¿cuánto hace de lo del aeropuerto? vamos a buscarlo ¿cuál es la última semana de junio? sí, es verdad sí, yo lo estoy buscando ya fue la última semana de junio 24 de junio entonces, eso fue el 24 de junio y el día 6, él estaba ensayando lo que iba a decir mírenlo aquí con su puño y letra yo también vi una incoherencia también él decía, él dice en esa carta que él no estaba enterado de una investigación sin embargo, en la entrevista que le dio a Roberto Cabada dijo que la operación se llamaba Operación Sancocho, la que era en contra de él entonces, ¿qué parte de Jean Alain es que debemos creer? Sancocho, ¿no era mondongo? no, él dice que Operación Sancocho y después terminó siendo Medusa pero dijeron que él decía que era Operación Sancocho lo que supuestamente le tocaba a él la investigación que se le hacía entonces, después dice y creo que en esta carta también lo confirma de que él no sabía que había una investigación en su contra pero tú tienes esta ficha del 6 de junio él no le había dado rueda de prensa a nadie no había hecho nadie y él se estaba preparando lo que iba a decir ahí no hay equívoco porque estamos hablando de una carta manuscrita donde se pone lo que se quiere decir donde se piensa y luego se escribe digo, si es que piensan y luego escriben no, tú sabes que dice él piensa y luego existo él existía y después pensaba porque ¿cómo puede ser que usted diga que usted se rellamaba Operación Sancocho en un lado y después en otro lado tú digas que no sabía de que había una investigación en contra tuya y en esa carta que dice el de Gracia si tú les, yo pensé realmente yo no vi que la carta decía 6 de junio porque para mí el día que él le mandó la carta a doña Alicia ese día fue que la hizo sin embargo pareciera que él lo hizo es que estaba ensayando estaba ensayando Angeli era ensayando aunque yo te voy a decir algo a ti yo te voy a decir algo a ti yo siendo Ministerio Público y de hecho incorporo esa pieza porque esa pieza indica que él sabía de la investigación indica que ha tenido información sobre la investigación privilegiada y también indica la pieza que cuando él se quería ir del país él sabía que se le estaba investigando siendo él una habiendo sido una autoridad habiendo manejado recursos públicos no, y también queda algo muy claro señores él está editando una parte incluso de su vida donde también está mintiendo él está mintiendo al respecto de lo que está diciendo y está claro porque si, mire, cuando usted hace algo o cuando usted tiene algo bastante claro en su mente usted no dice una mentira respecto a la realidad que pasó sin embargo, cuando usted dice varias versiones de una cosa o se está jugando señores, la mente humana es buenísima pero te traiciona rapidísimo cómo está pasando con él que está diciendo que no sabía de la investigación y dijo en la entrevista con Cavada que se llamaba Operación Sancocho y que sabía que lo estaban investigando mira, desde que yo vi que en marzo se estaban investigando personas él lo sabía porque aquí estamos hablando que no son personas que son lejos de él él lo sabía y todo el mundo sabe que en la Procuraduría General de la República el círculo de Jean Alain era muy estrecho y tenía mucha gente con él ahí en ese momento aunque ya mucho permíteme Angeli permíteme Angeli decir esto antes de que pasemos al tráfico porque hay que ver cómo está el tráfico y el tiempo mira quiero decirle nuevamente al gallero no es cierto que nos van a hablar de traba de gallo y de espuela sin hablarnos del gallero el gallero que salga y ponga su que ponga que sea transparente el gallero que el decreto que le dieron al gallero fue para eso para ser transparente los galleros no pueden escribir carta y señalizar a gallo ni hablar de traba ni hablar de espuela y no salir del frente al gallero que salga bueno él parece que a Jan Alain la asesoría le favoreció bastante a él pero parece que la asesoría del gallero como tú lo dices no le favoreció tanto porque no al gallero que salga vamos a ver la calle a ver cómo está el tráfico